Nunca más niños y niñas en la guerra. Yo quiero tener una infancia como todo niño puede tener. Me dijo, no, siguen milicianos y no entonces ya saben que tienen que irse para el monte, me dijo. Todo eso lo quiero decir a los niños. Quiero ser el espejo de ellos. O sea, desearía que me escucharan, para que evitaran todo, para que su papá no sufra, para que no sufran los niños, para que no pierdan a su familia, que eso es lo más bonito de este mundo. ¡Nunca más niños y niñas en la guerra! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Por nuestras niñas, carajo! ¡Nunca más niños y niñas en la guerra! ¿Y los niños dónde están? ¡Caño! ¿Y los niños dónde están? ¡Caño! ¿Y los niños dónde están? ¡Caño! ¡Y la guerra no juega! Y que es arte, si no referencia a la lucha, y que es arte, si no sirve a la comuna, y que es arte, expresión de mi cultura, calles, aromas, experiencias vividas. Nunca más niños y niñas en la guerra, porque no lo merecemos. ¡Caño! ¡Caño! ¡A la guerra les diremos! ¡Caño! Muchas gracias, buena alegría. ¡Nunca más niños y niñas en la guerra! Porque los niños y niñas, y jóvenes y adolescentes, tienen que ir al colegio, tienen que estudiar, tienen que vivir, tienen que jugar. No puede haber más guerra para nadie, pero tampoco puede haber más niños y niñas víctimas de la guerra. ¡Nunca más niños y niñas en la guerra! ¡Nunca más niños y niñas en la guerra! Nosotros no tenemos la culpa y que todo lo que ha sido de vino el país ya tiene que parar, porque las guerras se tienen que acabar, porque lo único que queda de la guerra es muerte, destrucción y tristeza. ¡Nunca más niños y niñas en la guerra! No solo es decir no reclutamiento, también es decir sí a la educación, sí a la salud, sí al desarrollo. Son otras cosas que hay que rodear a una familia que es el núcleo y es la cuna donde ese niño tiene que crecer. ¡Nosotros le decimos no a la violencia! ¡Sí! No más niños y niñas en la guerra. ¡Viva la batalla!